La política es algo que siempre te ha interesado, Delfina, y no puedes evitar siempre de hacer algún comentario a propósito de lo que estamos hablando. Entonces, ¿tú no crees en el fenómeno Marco Enrique Mignone? Mira, yo creo que el cabro es bien interesante. Mira, para mí, y te lo voy a contar en primicia, Cecilia, por nuestra amistad. Fíjate que si yo hay una imagen que tengo del golpe de Estado, tú no me vas a creer. Es la imagen de esa guaguita que tenía. Marco nació por ahí, el golpe fue en septiembre, octubre, por diciembre, yo creo. O un poquito, no, antes, 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 tres meses antes. Bueno, me acuerdo de esa guaguita entrando a la embajada de Venezuela con su madre, la Manuela, y su abuela, que es muy amiga mía, la Marta Riva, un ser excepcional, y la Marta que me contaba en los momentos que se podía hablar, que ese niño no paraba de llorar, y llorar, y llorar. Y esa imagen de una guaguita de tres meses exilándose en una embajada, es para mí el sentido más claro de lo que fue el golpe de Estado. Entonces es divertido que ahora encuentres a Marco medio como renunciando a todo ese pasado, medio como cuestionando, ¿no? Y esta cosa de los cabros es que la memoria no existe. ¿Tú te das cuenta que el ser humano comienza a ser humano cuando tiene memoria, cuando le crece el hueso frontal, no? Entonces, realmente, entonces mi subjetivismo riguroso se me complica, porque ese niño lo adoro, ¿te das cuenta tú? Lo adoro porque está ligado a toda una etapa de mi vida. Y por otro lado, me carga que de repente llega tanta hueva, perdona. Ya, entonces estás ahí... Sí, esto es muy complicado. Complicada, ¿eh? Sí, además que yo soy una... no soy militante en este momento, milité durante muchos años. Ahora, no soy militante, pero soy muy disciplinada. Y yo voto por la concertación. Voto por la concertación. Es como de lugar. Porque creo que lo peor que puede pasar en este país es la derecha. Lo peor. Y yo se lo dije a Sebastián, a quien quiero mucho. Eso te iba a decir, ¿tú eres muy amiga de Sebastián Pichero? Yo soy amiga, no tanto como muy amiga. Son amigos, parientes, y además le tengo mucha simpatía porque él ha sido muy cariñoso conmigo. Te digo que... y en él es hasta gracia porque no es cariñoso precisamente. Lo estimo, lo estimo mucho. Pero yo como le digo, yo pienso, ¿qué es este afán tan espantoso de ser presidente? ¿Para qué? ¿Para qué? No, bueno, y además yo le dije a Sebastián, le dijo, tú debías entrar a Renovación Nacional. Mira, le dije, mientras tú estés mezclado con la UDI, mijito, primero me cortan tres veces el pescuezo, no una. ¿Pero tú crees que la derecha está más cerca que nunca, como dicen ellos, de llegar al poder? No, yo creo que no va a llegar al poder. No, yo no creo que van a perder la elección. ¿Sabes tú por qué? Porque si existe, como te digo yo, el ser humano con memoria, así como yo tengo mi imagen de una guavuita exilada a los tres meses en una embajada, todo el mundo tiene imágenes. Lo que dicen los jóvenes, Delfina, es que sí, ok, la memoria es importante, pero que ya han pasado unos 30 años, que ya es hora de avanzar. Pero tú vas a Rusia, como vengo llegando yo, y ves que en todas partes tú tienes claridad absoluta, porque es un país culto y un país inteligente, que está presente en la guerra napoleónica, la Segunda Guerra Mundial, la historia, oye, desconocer la historia, hay que ser demasiado pelotudo, oye, ser demasiado pelotudo, de verdad. Y por último, terminar de comentar la política, porque llegó comentándolo ella sola, lo del senador Flores. No se puede ser tan pesado, tú sabes. No se puede ser tan cargante, porque fíjate que a mí los pesados me gustan, me gustan en general, encuentro divertidos a personas que te dicen la cargantería porque sí, porque no, pero este no tiene ocho matiz que ese, es de una, como te digo, plano, 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 cargantería, más cargantería, más cargantería, en posiciones, en actitudes, en comentarios, en la manera de hablar, esa prepotencia, ¿de adónde, dime tú? ¿De adónde este vendedor de pomás, por favor? Porque tú lo tienes solucionado en dos minutos. ¿Qué tipo más? Leso, por Dios santo. ¿Qué leso? También molesta. Sí, lo encuentro es farsantón, cargantísimo, cargantísimo. Oye, nunca, no, yo sé que sí, pero tú nunca los has aceptado, ¿te han ofrecido, no es cierto, esto de las candidaturas políticas, diputadas, esas cosas? No, 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 o sea, una vez alguien me llamó para algo de, no, concejala, no, mi hijito, que me van a llamar a mí para cenar ahora, para diputados, ni quien estaría enfermo, es decir, ahí sí que creo que se va, y este país te habría ido. No, 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 me piden apoyo, y yo cuando se trata de gente que yo lo estimo, y creo que vale la pena, trabajo, y trabajo mucho. Por la Michelle, ¿para qué te digo? Por el lago, ¿para qué te digo?